reciban un saludo fraterno amigos oyentes de audioteca católica bienvenidos a la serie huellas de santidad les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal en esta serie hemos querido recopilar los datos más importantes de la vida de los santos reconocidos por nuestra iglesia católica historia de cristianos y cristianas que han pasado por este mundo dejando huella en el episodio de hoy hablaremos de la vida de santa teresa de los andes primera chilena y primera monja carmelita americana que ha alcanzado el honor a los altares escuchemos hoy 13 de julio la iglesia celebra a santa teresa de los andes santa teresa de los andes juanita fernández solar es la primera chilena y la primera carmelita americana que ha alcanzado el honor de los altares nació en santiago de chile el 13 de julio de 1900 en el seno de una familia acomodada muy cristiana sus padres fueron miguel fernández y lucía solar desde sus seis años asistía con su madre casi a diario a la santa misa y suspiraba por la comunión que recibió por primera vez el 11 de septiembre de 1910 desde entonces procuraba comulgar diariamente y pasar largo rato en diálogo amistoso con jesús también desde su niñez vivió una intensa vida mariana que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual el conocimiento y amor de la madre de dios vivificó y sostuvo todos los momentos de su camino en el seguimiento de cristo hizo sus estudios en el colegio del sagrado corazón entre 1907 y 1918 profundamente afectiva se creía incapaz de vivir separada de los suyos sin embargo asumió generosamente la prueba de estudiar en régimen de internado los tres últimos cursos como entrenamiento para la separación definitiva que consumaría el 7 de mayo de 1919 ingresando en las carmelitas descalzas de los andes a los 14 años el señor le habló diciéndole que quería su corazón solo para él dándole también la vocación al carmelo dentro de su preparación está la lectura de santos carmelitas y la correspondencia con la priora de los andes a los 17 años expone su ideal carmelita sufrir y orar y con ardor defiende su vida contemplativa que el mundo tacha de inútil le ilusiona saber que su sacrificio servirá para mejorar y purificar al mundo como carmelita se llamó teresa de jesús no alcanzando a vivir ni un año entero en el convento murió el 12 de abril de 1920 las religiosas aseguraban que había entrado ya santa de modo que en tan corto tiempo pudo consumar la carrera a la santidad que había iniciado muy en serio mucho antes de su primera comunión cristo ese loco de amor me ha vuelto loca decía y su ilusión y su constante deseo fue asemejarse a él configurarse con cristo por eso deseando llegar a ser una excelente copia suya vivió decidida a ir hasta el fin del mundo atravesando el fuego si hubiera sido preciso para hacerle fiel estaba siempre dispuesta a servir y a sacrificarse por los demás sobre todo por alegría y felicidad para ser amable y atractiva la virtud su vida fue enteramente normal y equilibrada alcanzó una envidiable madurez integrando en la más armoniosa síntesis lo divino y lo humano oración estudios deberes hogareños y deporte al que era aficionadísima destacando en la natación y en la equitación como joven bellísima simpática deportista alegre equilibrada servicial y responsable teresa de los andes está en inmejorables condiciones para arrastrar a la juventud en pos de cristo y para recordarnos a todos que es preciso cumplir el programa evangélico del amor para realizarnos como personas por su intercesión está derramando el señor una copiosa lluvia de gracias y favores de toda especie y atrayendo hacia sí a innumerables hijos pródigos su santuario visitado por más de 100.000 peregrinos cada mes se ha convertido en el centro espiritual de chile así teresa de los andes viene cumpliendo la misión que ya le fuera reconocida poco después de su muerte despertar hambre y sed de dios en nuestro mundo materializado fue beatificada por juan pablo segundo en santiago de chile el 3 de abril de 1987 y ha sido solemnemente canonizada por el mismo sumo pontífice en roma el 21 de marzo de 1993 qué hermosa historia de santidad la de santa teresa de los andes que sea un estímulo y un aliciente para todos nosotros en nuestro camino de santidad porque hasta el cielo no paramos hemos escuchado sobre las huellas de santidad que dejó esta mujer de dios en su paso por este mundo gracias por escucharnos y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir los avisos cuando subamos nuevos episodios me despido con esta frase bíblica para recordar sean santos como vuestro padre celestial es santo mateo 5 48 bendiciones y